Es una ciencia que ha tenido avances significativos en materia de tecnología y pese al elevado nivel de práctica en Calama, no se le ha dado énfasis necesario para su desarrollo como actividad turística y cultural. Sin embargo, la Academia de Astronomía del Colegio de Adventista se ha encargado de promover y divulgar la belleza de los cielos calameños. El otro año cumplimos 17 años de astronomía, divulgando a la ciudad de Calama. Cada alumno que está acá ha sido campeón mundial, algunos han sido campeones sudamericanos, campeones continentales. En total tenemos 17 medallas de oro en nuestro colegio. Tenemos igual dos copas de oro. Tenemos la medalla de honor al Congreso igual. Gracias a la excepcional transparencia del cielo en el desierto de Atacama, propician la observación astronómica, siendo esta aprovechada por la Academia. Es que nosotros tenemos los cielos más despejados del mundo, se puede decir. Aquí hay grandes centros astronómicos. Y lo que nosotros inculcamos los alumnos es el estudio por el universo. Campeones mundiales que no dejan de disfrutar de constelaciones y cuerpos celestes. Por ejemplo, yo me voy a Paraguay con mis compañeros. Incluso nosotros presentamos un proyecto que ahora presentamos el año pasado en Antofagasta, donde nosotros logramos ganar el pasaje a Paraguay, donde nosotros presentamos el proyecto de slider y astrofotografía. Una invitación para la comunidad que se interese de esta ciencia es acudir al stand ubicado en la FEPLOA, donde se ofrecerán charlas y la posibilidad de observar los cielos en un domo con imágenes de la galaxia en 3D. Nos sentimos contentos de que nuestros alumnos puedan participar en esta feria celebrando los 136 años de Calama. Una academia que se ha destacado internacionalmente llevando el nombre de Calama y modelando aquellos astros que figuran en el lienzo más hermoso de nuestra Tierra.